Buenas a todos, hoy día vamos a hablar sobre el evento New Bloom 2015 que es este, te tratas principalmente sobre ganar sets Bueno, estos sets no son comerciables o tampoco intercambiables son regalables durante el evento y podemos conseguirlos ganando esas partidas, partidas de evento Así que estas partidas tienen un temporizador, uno busca y utiliza los puntos y ahora este video va a ser para explicar sobre qué trata el evento para los que no lo han jugado o simplemente han querido evitarlo y también las estrategias que aún se han utilizado en este evento Ahora, por el día sábado, estamos sábado 28 de febrero el evento es hasta el 2 de marzo, están poniendo 9500 puntos gratis para todos los jugadores y aparte tu reserva de puntos En total ahora tengo 14.000 Bueno, ahora vamos a entrar a explicarles Vamos aquí Ya aquí está El evento de la bestia trata sobre La bestia del año nuevo chino que Dota 2 lo ha puesto y ahí está, tenemos las versiones Dire y Radiant Radiant que es de acá y Dire La descripción del evento es, bueno, se juegan en el mapa normal de Dota 2 no es como los otros eventos que tienen un mapa personalizado El modo de juego es el AP pero luego fue cambiado a las reglas del Ranked Cada equipo tiene a su disposición una bestia Para poder controlar la bestia, que es nuestra mascota debemos utilizar los puntos de habilidad que podemos conseguir en la tienda jugando el evento, con arcano y relay y los puntos se restablecen en cada partida Valvedad otorga puntos guiados a los jugadores como ya les mostré El ganador de la partida obtiene un ser al azar que puede ser regalado pero no intercambiable ni comparciable como ya les expliqué Bueno, las habilidades de la bestia, acá es una parte importante a saber tenemos la habilidad Teleport que cuesta 50 puntos su cooldown es de 30 la bestia hace un Teleport que va a canalizar 4 segundos y medio y es posible cancelarlo mediante aturrición, un stun o alguna otra habilidad que lo mantenga quieto y le cancela la canalización también tenemos Atacar Objetivo que cuesta 50 puntos también 20 cooldown tiene la bestia obtiene Phase y Haste o sea, modo fase que no evita chocarse con las unidades que están cerca y Haste que le da velocidad de 522 por 5 segundos doble daño que también cuesta 50 puntos cooldown 10 segundos y dura 5 segundos lo que hace es aumentar, o sea, su daño base lo duplica curar también 50 puntos su cooldown es 50 cura el 20% de la vida de la bestia o sea, de todo su total de vida si tiene 2000 le cura 20% que viene a ser 400 estas son las habilidades de las que están con asterisco son habilidades que son globales en el juego Thunder Rod que viene a ser el último de Zeus está 750 puntos su cooldown es de 240 esto va subiendo dependiendo de los minutos del juego minutos 0, 10 y 20 así que va haciendo 125, 250, 375 daño mágico, acuérdense que es daño mágico Global Silence que es 750 puntos también todas estas habilidades son 750 como ven y acá 250 su cooldown de Global Silence es 300 su silenciada es 4, 5 y 6 segundos a todos los enemigos la mano de Dios del Chen 160 cooldown tiene regenera 200, 300 y 400 puntos de vida a todos los miembros del equipo y Global Chakra que su cooldown es de 90 regenera 60%, 80% y 100% de mana a todos los miembros del equipo y tenemos las dos habilidades que son para proteger nuestra base o nuestras estructuras Tower Flat Cannon que es la tercera habilidad del Gyrococter podemos dar a las torres, a todas todas las torres tienen efecto Flat Cannon y Ojo de Skadi que ralentiza y le baja la velocidad de ataque al enemigo su velocidad de movimiento y ataque son disminuidos cuando les cae el Flat Cannon con Skadi dura 10 segundos ese efecto también tenemos el Glifo que es este para poner invulnerabilidad a las estructuras que dura 5 segundos luego las Auras de la Bestia para las primeras Auras las Auras de nivel 1 son gratis las Auras de nivel 2 son 5000 puntos y las de nivel 3 son 10.000 puntos la de velocidad que es speed le da a todos los aliados 30 velocidad de ataque en un radio de 900 cerca a la Bestia nivel 2 la Bestia tiene estampida que si hay 2 o más enemigos cerca a la Bestia se activa estampida y todas las unidades aliadas ganan haste y face por 3 segundos el Refresher Aura que es su habilidad más fuerte y casi todos los usan es cuando un aliado realiza un hechizo en un radio de 900 cerca a la Bestia ese hechizo tiene una chance de 50% de instantáneamente refrescar osea que si alguien usa un poder hay una chance de que ese hechizo ya este cargado inmediatamente después de usarlo las notas sobre esta Aura sus acumulaciones extras que vienen a ser sus stacks es múltiples instancias de speed tienen cooldowns independientes para estampida y refresher y refresher Aura Aura de velocidad de ataque no se acumula osea si en el equipo ponen 3 Auras de velocidad de ataque siempre vas a recibir 30 no vas a llegar a 90 y estos auras este y estos efectos de estampida y refresher actúan por separado así es que tienen más de 2 Auras como les menciono en la Aura de combate tenemos el nivel 1 Bash la bestia gana Bash que es este aturdimiento una chance de 12% de aturdir al enemigo por un segundo level 2 gana Spike el Caparas que viene a ser la si no me equivoco es la tercera habilidad del Nyx Assassin si hay 2 o más seres enemigos en un rango de 500 que están cerca a la bestia son aturdidos y daño reflejado cuando la atacan y se observa a la bestia que salen unas espinas y si lo atacas te va a pasar este efecto y también la bestia tiene Versaquer Scat que es la primera habilidad de Axe 2 o más seres en un rango de 300 tan cerca a la bestia y son forzados a atacarlos por 2 segundos y medio hay una diferencia con respecto a la primera habilidad de Axe ya que en este caso la bestia no se aumenta su 20 o 40 armadura que es creo ese aumento de armadura no sucede luego tenemos nivel 3 Greeter Hex la bestia suelta un humo mágico a su alrededor que se va expandiendo en un radio de 1000 transforma a los enemigos en pequeños cerdos por 4 segundos lo que hace es Hexear osea lo que tiene es la habilidad de Lion y de Shadow Shaman que se volverlos pollito o pescado y aquí tenemos eso va haciendo como un efecto tipo Chivas va expandiéndose el efecto y si lo tocas si eres tocado te vuelves un cerdo cerdo en ese momento notas múltiples instancias o caminos de combate tiene chances separadas de bash y cooldowns independientes para berserker scale speck caparas y Greeter Hex en support en support tenemos Helinaura que cura 10 puntos de vida cada 2 segundos en un área de efecto de 1100 cerca de la bestia en level 2 tenemos trusite que la bestia tiene visión verdadera en un radio de 1100 también la bestia utiliza mecans y arcane busca 35 segundos en un radio de 750 no tienen los mismos efectos de los ítems y no llevan cooldown osea que en este caso los ítems tienen el efecto de que si estás bajo el mecans después durante 50 segundos si es que vuelven a usar mecans no va a haberes curado y también este este tipo de mecans de la bestia no tiene el efecto de dar a madura y también tenemos el eskmok aura que la bestia otorga a los héroes aliados cuando están cerca de de su mascota y en nivel 3 tenemos Rades Surreaction Aura si un héroe muere en un radio de 1100 de la bestia él podrá resucitar después de 3 segundos este efecto solo sucede cada 20 segundos osea con un cooldown viene a ser este el efecto de resurrección múltiples caminos de support tienen cooldowns independientes para arcane bugs mech y resurrection aura healing aura no se acumula ya saben estas son las las notas sobre las auras de la bestia bueno y ahora vamos a hablar sobre las estrategias del evento bueno para las estrategias al comienzo y de ahí durante todo el camino del osea todos estos días que han pasado el mejor la mejor estrategia siempre bueno según mi opinión y la mayoría ha sido esta ganar el juego en el inicio en mitad de la partida aprovechar los skills de área de efecto y oro de las torres en caso de empezar perdiendo utilizar de forma correcta las habilidades de defender torres las que les mencione antes ahí tenemos las habilidades como glyph cannon y fortification en separado que es gastando los puntos y y